¡Suscríbete al canal! Muchas gracias Polita, estoy feliz, estoy contento de estar aquí en mi Cochabamba querida, hace tiempo que no estaba por acá y mucho más ahora que tengo un montón de amigos de acá influencers conmigo que la vamos a pasar genial desde Santa Cruz de Cochabamba, hemos venido a escuchar Folklore porque la historia continúa, ¿o no Quillita? Así es mi paseñito querido, estamos aquí a pocos minutos de empezar el concierto y como dice, entre amigos estamos esperando para comenzar el concierto, ¿o no mi Guille? Yo solo tengo algo que decir, ¿ya? Aquí en Cochabamba le voy a echar la culpa porque voy a volver a mi ciudad unos 6 kilos más gordos, ¿ya? Oye, te hacía falta esos 6 kilos, acá te van a tratar bien en Cochabamba hermano, mira, yo te digo, la anterior vez, he venido flaco, aunque no lo creas, mira este rollito hermano, es de la anterior vez, ahora imagínate, pero no importa, te va a hacer feliz. Espero que en La Paz me traten así igual, ¿o no? No, no, en comida no, mi hermano, imposible, en La Paz te vamos a llevar por los teleféricos, pero acá comé hasta que no puedas. ¿Sabes por qué también estoy feliz? Porque esta noche cañaremos, porque se viene el show, pero antes de ir al show, vámonos con una cápsula, ¿qué opinan? Ahora tenemos una ronda de preguntas con dos de los integrantes de los Chilajatos, Huásca de Hermosa y Ulises Hermosa. Salud señores. Ulises y Huáscar, bienvenidos por favor, esta va a ser una entrevista descontraída, ¿están listos? Estamos listos. Ya, vamos a comenzar con la primer pregunta, ¿entre los Chilajatos alguna vez han estado con la misma chica? Puede ser, pero no puedo hacer eso a mis primos, ¿cómo quieres que diga eso? Se van a llorar. Yo por lo menos que sepa, no. Mintió, 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 dice que mintió. Esa va a ser la respuesta, porque vas a tirar doble, si no. Por honor, así voy a darle doble. Va a darle doble. Para que sepan, para que sepan, para que sepan. Es que estás hablando con los santitos, pues del lujo. Vamos con la siguiente pregunta entonces, ¿cuál es la mayor locura que han hecho por una mujer? Ojo que entre ustedes se pueden decir si es mentira o verdad, porque tiran dos shotguns. Ah, estás cagando. Quiero ver, estás cagando. Ah, mentira, no. No, no, creo que fue viajar de manera seguida a... Argentino o Buenos Aires. Sí, güey. Vamos a brindar. Ya ha terminado la ronda de preguntas. Ya aquí, si queremos, nos podemos quedar a seguir bebiendo. Invitamos a toda la gente que está detrás de cámara a que se nos suba. Que se nos suba. Pero nos vamos a despedir, nos vamos a pedir con un shot más. Uh, buenísimo, buenísimo. Un shot más, es que está muy bueno. No, y agradecer a Ron Flor de Caña, ¿no? Buenísimo, buenísimo. No, qué caso. Y puedo pedirle recomendaciones a usted para cuando me toque entrevistar a los hermanos. Claro, claro. ¿Qué quieres saber, hermano? Por favor. Lo que vos quieras. Ya, ya. Va a haber información clasificada, ¿no? Claro. Ya, buenísimo. Vamos a cobrar. Yeah. Hay presupuesto, hay presupuesto. Ay, ay, dices. Oye, ya está moviendo la mesa. Bueno, por una buena ronda de preguntas que estuvo muy divertida y que la gente lo va a disfrutar. Salud, mi hermano. Qué gustazo, Andresito. Gustazo, gustazo. Salud, saludo a todos. Salud, salud, salud. Pero qué buena cápsula ese día. Hemos chupado con los chicos. Está muy, muy fuerte esa chupa, la verdad. Han quedado quietas todos. Mi primo, mi hermano, la verdad. Inolvidable. Ese día fue inolvidable. Buenas preguntas, buenas respuestas. Pero, Paulita, te interrumpo. Tenemos un invitado especial. Exacto, mi querida gente. Tenemos un invitado súper especial. Aquí le voy a pedir, por favor, a mi tío Gastón Guardia. Por favor, bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están? Que lo llene así del alma, que los potencia a los chicos para seguir adelante. El mejor deseo creo que es que continúen, que continúen llevando nuestra música al mundo, que sigan cantando para nuestra juventud, para toda esa juventud que tiene que saber de conquistar sus vidas cada día a través de nuestra historia, de nuestro arte, de nuestra cultura, que es lo más importante. Qué hermosa palabra. Los deseos de todo corazón a ellos que, qué bueno que hayan tomado este camino de la música folclórica, la música nuestra, porque es un ejemplo de vida, que sigan adelante. Qué buenas palabras, qué lindas palabras. Qué hermosas, pero, ¿sabe qué? ¿Qué le parece si nosotros continuamos con el show y yo le invito un traguito? Por favor. Perfecto, claro que sí, ya nos vamos al show entonces. ¿Qué desea, un ron tónico o un ron jean? Un ron on the rocks. ¡Mie! ¡Mie! ¡Por favor, uno en las rocas! Como diría, en las piedras, ¿no? Muy bien, chicos. Continuamos con el show, continuamos con el show. Nosotros nos quedamos aquí con nuestro flor de caña. Y salud, mi gente. Salud, salud, mi gente. Y empezamos a alegrarnos en casita, todos juntos en familia. Yo vengo de las montañas, donde nace el sol, donde la Pachamama me da su bendición, hermosa creación. ¡Muza, múza! Yo vivo en las montañas, donde nace el sol Donde la Pachamama me da su bendición, hermosa creación Donde la lluvia trae arco iris de amor Y en las noches estrellas, que iluminan mujer, cuando pienso en mi amor Y todos cantando Yo te amo con el alma Yo te amo con pasión Y todos con el corazón Con el corazón Yo vivo en las montañas Donde nace el sol, donde la Pachamama me da su bendición, hermosa creación Donde la lluvia trae arco iris de amor Y en las noches estrellas, que iluminan mujer, cuando pienso en mi amor Yo te amo con el alma Yo te amo con pasión Y todos con el corazón Con el corazón Yo te amo con el corazón Yo te amo con el corazón Y damos la bienvenida A todos nuestros hermanos que se van conectando Y comparten Y comparten esta hermosa velada con el grupo Chilajatum A todos nuestros hermanos del Ecuador Del Perú, de Colombia A todos nuestros hermanos de Centroamérica Norteamérica Europa Hoy les regalamos un poco De la cultura boliviana a todos ustedes Hoy en la noche tenemos a muchos invitados Que van a compartir el día de hoy con todos nosotros Y queremos invitar a uno de los grandes de la música boliviana Queremos invitar a nuestro tío Gastón Guardia Por favor que pase al escenario a compartir con Chilajatum El día de hoy Gracias, gracias Junior, gracias Y empezamos a alegrarnos ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Salud! Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui Poca cosa para ti Andas diciendo que fui Poca cosa para ti ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¿Dueles saber? Que te burlaste de mí ¡Salud! Sí, sí, sí Es así Tú te burlabas solo de mí Sí, sí, sí Es así Tú te burlabas solo de mí Dime, dime corazón ¿Por qué te alejas de mí? ¿Por qué te alejas de mí? Andas diciendo que fui Poca cosa para ti Andas diciendo que fui Poca cosa para ti Duele saber que te burlaste de mí Duele saber que te burlaste de mí Salary, sí, 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 es así Tú te burlabas solo de mí Sí, 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 es así Tú te burlabas solo de mí ¡Arriba! Duele saber que te burlaste de mí Duele saber que te burlaste de mí Duele saber que te burlaste de mí Salary ¡Qué bonito! ¡Qué lindo poder compartir Con un grande de la música folclórica Y poder calentarnos y poder bailar un poco ¡Gracias! El gran Coyazú y Ufuelus De hombres y pueblos del sol Leyendas y mitos que vuelven de ayer Bronce el color, espíritu aymara su voz Los Andes te vieron nacer Hermano Catar y Tomás Recuerdo tus días de luz y esplendor Guerrero penas Guerrero penas Forjando tu liberación Esta tierra nuestra Que un día floreció De tus manos, labrador Hoy renacerá Recuerden los recuerdos de la oscuridad Sueños y canciones Hablan de ti ¡Gracias! ¡Gracias! Donde estás hermano ¿Dónde estás? Hoy sigue tu lucha y razón Tu historia forjada con sangre y valor Guerreros sin voz, runa, catarito más Ahora escucha mi voz, unidos debemos luchar Se hace preciso volver a emprender Mujer, ve a buscar tu hombre y su libertad Quiero que este canto sea un pronto despertar A la vida y al amor, porque somos dos Ya veo en tus ojos la estrella del sur Nos muestra el camino pronto a seguir Muy bueno Junior, que lindo compartir con todos ustedes muchachos Esta noche donde la historia continúa A los Kuntur, a todos, a todos ustedes Que está mostrando que si la juventud puede Llegar al corazón de todo el mundo A través de la música nuestra, que es la música boliviana La música de los Andes Estoy muy feliz, honrado también de poder compartir con ustedes Este escenario y poderles brindar a toda la gente Un poco de lo que es nuestra tradición, nuestra cultura Nuestra historia boliviana, a través de tantas canciones Que el grupo Chilajatum ya han grabado en varios discos Y bueno, en ese concierto la historia continúa Hemos querido compartir por lo menos unos momentos Unas canciones con ustedes Bueno, creo que para el grupo Chilajatum Son canciones que quizás marcaron nuestra historia Para poder quizás seguir un ideal Como esta canción que es Tomás Catari Que para nosotros es una gran alegría poder interpretar Con un gran compositor Ahora los jóvenes también mostrando Un nuevo pensamiento Y es muy importante quizás mostrar a nuestros niños A nuestros jóvenes Que crezcan con un pensamiento nuevo Como es la canción Tomás Catari Muchas gracias por dejarnos esta hermosa canción Tío Pero estamos seguros Que bueno, pues el público Ahí estamos recibiendo mensajes Ya que estás acá con nosotros, tío Si te podemos pedir Uno de esos clásicos donde tú cantas Encantadísimo, claro que sí No sé qué canción quiere A ver, improvisaremos un poco Acá están pidiendo Bueno, nos dicen si es que podemos Tocar la canción Vivir junto a ti, tío Claro que sí A toda la gente romántica del mundo Bueno, por primera vez en la historia De esta vida Compartir esta canción con ustedes Va a ser algo muy especial Vivir junto a ti A todos los espíritus románticos del mundo Y a todos los fans de Chilajatum ¡Gracias! 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 Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor de verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir, amándote Donde tú estés, amándote Quiero llevarte amor mío Sobre un sueño volando Sentir el cielo en las manos Sentir tu cuerpo vibrando Quiero que vengas conmigo Amarnos una vez más Eres mi vida Eres mi día, mi noche Fuego que abraza mi piel Eres tú que enloquece Cada rincón de mi ser Quiero vivir junto a ti Un amor de verdad Ay, 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 amándote Donde tú estés, amándote Ay, 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 amándote Quiero vivir, amándote Quiero vivir, amándote Muchas gracias Gracias Gracias, hijos Esto sí es un show Creo que muy pronto Voy a quedar queta La palabra que aprendí Aquí en Cochabamba No sé qué opinan Qué tal la están pasando ustedes No, es súper bien Es que imposible No tomarte tu traguito Escuchando a estos genios O no Qué hermosa que es Nuestra música folclórica ¿No, mi Ale? Así es, Gilita Estamos felices, contentos Escuchas folclor Escuchas Chilajatur Y te quieres poner a bailar Pues saben qué Todo esto es parte de un todo Y es que ellos vienen De una familia Que hace música Precisamente queremos invitar A Gonzalo Hermosa Que nos honre Con su presencia Acá Un aplauso Un aplauso Por favor Muchísimas gracias Por estar acá Realmente eres un ícono De la música en el país Es muy lindo Tenerte aquí Pero no quieres servirte algo Por favor Claro que sí Un ron Flor de caña Mientras le Señor Gonzalo Mientras le sirven Su roncito Una pregunta ¿Qué le hace sentir a usted Que esto se llame La historia continúa? Que la historia De la música boliviana Debe continuar A la Desaparición De los carcas En un tiempo No sé Eso no tiene No tiene fecha Aunque los carcas No tenemos fecha De caducidad Pero La vida Es finita Y tiene que Continuar Otro grupo Otros grupos Otras mentes Otros jóvenes Otros talentos Deben continuar Porque la música boliviana Debe continuar Por Por cientos de años Si se quiere De historia De raza humana Eso me acuerdo Que he escuchado Don Gonzalo El otro día Que te oí hablar Que cuando eran jóvenes Ustedes Lo que han hecho Es tratarle de dar Un futuro Al folclore Y precisamente ahora Las cosas tienen que continuar Y han sido bastantes intentos Hemos intentado Hemos hecho Un grupo Que se llamaba Proyección Carcas Significa que después de Carcas Iban a continuar ellos Pero no fue Digamos Oh Gracias Salud tío Salud Para todos en casa Una saludcita Junto a Gonzalo Riquísimo ¿Qué les digo? Habíamos hecho Proyección Después otro grupo Y otros más Pero No pudo prosperar Porque ellos Se Extindieron Voluntariamente Los Carcas No comulgaban En muchas cosas Y hicieron un grupo Completamente ajeno Y bastante Diferente De nosotros Nuestro pensamiento De que imagínense ustedes Cuando pensamos En el carnaval El carnaval Se moría Estaba anémico Y eso Iba a enterarse Empolvarse Poco a poco Pero Dijimos Hay que darle Vitaminas Hay que ponerle suero Glucosado Vitaminas Y todas las cosas Eso es nuestro Chilajato Exacto Y le pusimos Exacto tío Y Chilajato Es Los que continuarán La historia Gracias a Dios Que Chilajato Tiene un excelente Composter Como es Gonzalo Hermosa Junior Salud por eso Y Salud Y adelante Chilajato Porque Esto Empieza Hoy Continúa Mañana Y pasado Mañana Salud Salud Ahora nosotros Queremos ir Algo especial De que Hemos preparado También una cápsula Vamos a verla Entonces Nos vamos a encapsular Así que estamos Asustados Vamos a la cápsula Bueno chicos ¿Cómo están? Nosotros aquí Nos encontramos En la casa De mi papito Junto con mi papá Y bueno yo lo conocen Todos ustedes Gonzalo Hermosa Y mi primito Gonzalo Que todos piensan Que es mi hermano Bueno chicos Es el hermano mayor Sí Mi hermano mayor Bueno Les vamos a enseñar Aquí a preparar Unos traguitos Unos tragos Con flor de caña Yo lo voy a preparar Y le voy a enseñar Aquí a mi primito A prepararlo Pero luego Mi primo Tiene que hacerlo Igual Pero con los ojos Vendados Es que es la parte Interesante ¿No? Mientras Mi papita Nos toca una canción Que por si acaso Está componiendo ahorita Ya estábamos escuchando Parte de la canción Que estaba asociando A una papá Con flor de caña Claro que es una Es una improvisación Y como tengo dos bailarinas Y mi sobrino Van a hacer un movimiento De cintura O acanuda De esas Pero es sencillo Pero es rico Ya eso Ya primo La cara de maliciosa Del apagado Ya lo dice todo No, es así La cara creo Inja de vez Con el lente De mi primo Esa Un roto En catástrofe Catástrofe Dígan No Sería encapuchado No Ya primo Vamos a hacer lo posible Lo posible Primo Sí Yo también voy a temblar Uy Aquí nos están quemando Tampoco Y Mier Todo Ay Obviamente pues Con los ojos vendados Doblamente Lo está logrando Lo está logrando Es lo mejor Lo he logrado Obviamente Lo he logrado Y Salud Listo Aplausos Bueno tío Papá Estaba haciendo una canción Papá Yo estoy viendo Ahí estructuras A ver Vean Están músicos Bailarines Ahí está Yo tengo Su músico Dale De ahí Vos De ahí Aquí nos van ¡Bien! 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 Flor de caña Flor de caña Tómate un flor de caña Si tu marido te engaña Tomate un flor de caña Tomate un flor de caña Si se quita la maña Si se quita la maña Si tu marido te engaña Flor de caña Con este brindis continuamos el concierto. ¡Salud! Dame una copa, por favor. Quiero beber por un amor. Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó. Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición. ¿Cuántas veces me humillé? De rodillas supliqué. De tus falsas promesas me cansé. Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré. Te juro que esta vez no volveré. Te juro que esta vez no volveré. Dame una copa, por favor. Quiero beber por un amor. Quiero embriagarme y olvidar lo que pasó. Es tan extraño el corazón, que cuando amas con pasión, de repente todo acaba en traición. ¿Cuántas veces me humillé? De rodillas supliqué. De tus falsas promesas me cansé. Por lo nuestro lloraré, por tu engaño tomaré. Te juro que esta vez no volveré. De tus falsas promesas me cansé. Y seguimos con la fiesta Y queremos agradecer a todas las personas Que nos siguen escribiendo Mandar saludos a nuestros hermanos De Capinota Ahí que recibimos los mensajes Hace poco estuvimos ahí Haciendo un videoclip De la historia continúa Un abrazo fraterno a nuestra tierra Bueno hay muchas sorpresas El día de hoy Y es para todos ustedes También me dicen que nuestras misquisimis El club de fans de los Chilajatu Nos están escribiendo Gracias chicas, chicos Por todo el apoyo Chilajatu siempre con ustedes Y queremos invitar Al poeta de los Andes Para nosotros el mejor compositor Que tiene nuestra tierra boliviana A nuestro tío Gonzalo Hermosa Un ejemplo Gracias Tito Gracias Junior Gracias muchachos Los he escuchado Está muy bien Y estamos aquí para apoyarlos siempre Y porque tenemos que darle curso A la simiente La simiente es la semilla Que dejamos hace tantos tiempos Con los hermanos mayores Como Wilson Castel Nacidos en una gran urbe Como es la ciudad de Capinota Que lindo ¿no? Eso si me gustan las rosillas Bueno Esto es para unirme Nada más Simplemente Para cantar con ustedes Canciones De los Chilajatu Y aquí va una Que es justicia Para vivir Y a ver si nos acompañan Con las palmas Y bailando señores Bailando Ser ambicioso Ser cobicioso Será tu cárcel El pobre infeliz Todo el dinero De nuestro pueblo Lo estás gastando En otro país Quiero gritar Y todos Justicia para vivir Quiero pedir Extradición o morir El pueblo unido Jamás será vencido El pueblo unido Jamás será vencido Ay de los políticos Estos constituyen El bolsillo roto De los pueblos pobres Por el cual Se van al suelo Las pocas Monedas que osamos Los pueblos pobres Robar a tu hermano Es un delito Pero robar A todo un pueblo Es un crimen Latinoamérica ¡Ay, ay, ay! 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 Ser inocente Ser valiente Hablar de frente Con la verdad Y no engañando A nuestra gente Eres escorio En la sociedad Quiero gritar Quiero gritar Justicia para vivir Quiero pedir Extradición o morir ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿han escuchado? Estaba tan agradable esto como la historia negra de nuestra Latinoamérica que somos una serie de pueblos que vivimos siempre en el subdesarrollo, estamos en el tercer mundo y bueno, nos dicen de todo, pero el pueblo latinoamericano es uno solo, no son pueblos dispersos sino son pueblos que nacen con el corazón al unísono, laten y esperan de un mañana mejor siempre. Música Todos juntos una sola voz, un solo ideal para luchar Queremos en las manos un país, para forjar su porvenir Haciendo del mañana una canción, podemos nuestro mundo construir Cantando con la voz del corazón Todos juntos una realidad de dimensión continental Desde México al extremo sur, suena tu voz de libertad América es una sola nación, que grita su razón de existir Tenemos en las manos por venir Música Todos juntos una sola voz, un solo ideal para luchar Tenemos en las manos un país, para forjar su porvenir Haciendo del mañana una canción, podemos nuestro mundo construir Cantando con la voz del corazón Nos juntos una realidad de dimensión continental Música Desde México al extremo sur, suena tu voz de libertad América es una realidad de dimensión América es una sola nación, que grita su razón de existir Tenemos en las manos un país, para forjar su porvenir Tenemos en las manos un país, para forjar su porvenir Con la juventud Con la juventud que tiene la sonrisa de mis sobrinos En las manos un país, para forjar su porvenir Gracias a Flor de Caña, que ha sido nuestro patrocinador Esta vez, y nos está dando el apoyo que merecemos Y nos está dando el apoyo que merecemos Y también Chilajato Y todos aquellos que Que realmente hacemos y soñamos con una patria muy linda Y pronto a venir Quiero cantarles para despedirme Nada más, porque estoy en una mesa sentado aquí Y cómodamente, la primera vez estoy de público Una canción que me ha llenado de mucha satisfacción He cantado, creo que mil veces, pero sigo cantando Y es la sonrisa de una morena bañándose En el río que baja de las montañas Las quebradas, la pícara, ahora sí Vámonos muchachos Era morena y muy bella Andaba loco por ella Atado a su poñera Bajando por la quebrada Bajando por la quebrada Por el camino del río Esperaba y la seguía Bajando por la quebrada Por el camino del río Esperaba y la seguía Subiéndose la poñera Subiéndose la pollera La pícara se bañaba Sus rindos muslos moreros Mi corazón galopaba Sabiendo que le espiaba Me miraba sonriendo Arriba Tan bonita la emilia Tan bastida y coqueta Como fruta madura Lista para cachirla Tan bonita la emilia Comandida y coqueta Como fruta madura Lista para cachirla ¡Arriba! 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 Era morena y muy bella Ataba loco por ella Atado a su pollera Bajando por la quebrada Por el camino del río Esperaba y la seguía ¡Fuerte! ¡Arriba! Bajando por la quebrada Por el camino del río Esperaba y la seguía Subiéndose la pollera La pícara se bañaba Sus rindos muslos moreno Mi corazón galopaba Sabiendo que le espiaba Me miraba sonriendo Tan bonita la emilia Tan bastida y coqueta Como fruta madura Como fruta madura Lista para cachirla Tan bonita la emilia Tan bastida y coqueta Como fruta madura Lista para cachirla Tan bonita la emilia Tan bonita la emilia Montenado guards Muchas gracias No sigamos, no sigamos ¿Sabes por qué, Paulita? Porque tenemos un invitado Me voy a emocionar, ya a ver Bueno, sí, querida gente, tenemos un invitado Mega, mega especial, quiero invitar Obviamente tengo el honor de invitar La gran voz de América, por favor Elmer hermosa, mi gran tío Le vengo aquí Claro que sí, buenas noches Un saludo Con esta pandemia tenemos que aprender A saludar de diferente manera Por favor, ahí acomódate ¿No está cañando usted? Claro que sí Un flor tónic, por favor Ahí está, mire, preparadito Le van a poner un limoncito nomás Claro que sí, solo limoncito Y ahí está, mi cascarita igual Por favor, porque el hielo tiene que entrar Un castillo, metele así Vamos a quedar quietas aquí Me pongo al bar Y todavía Falta algo Con mucha energía Falta el detalle Con mucha energía Claro que sí, con mucha energía Y muchas ganas de cantar esta noche Tenemos bastantes invitados Gracias Reina Bastantes invitados Que Uno se pone nervioso Fue gastando Cantar delante de Gonzalo Y ahora los chilas Que ya cantan bien A veces ya Te sientes viejo Como decía Gonzalo Una preguntita ¿Qué se siente Que vaya a colaborar aquí Con sus hijos Sus sobrinos? Bueno, yo me siento en familia La verdad es que Es muy Muy emocional Muy Lleno de emociones Satisfacciones humanas De estar con todos mis sobrinos En el escenario Yo creo que Muy pocos padres Han tenido esa posibilidad De poder cantar con tu hijo Y Con Conacíamos He tenido muchos encuentros Pero en el escenario Pero esta vez Es algo especial Una noche Con Ron Salud 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 Tremendo show Pero primero Nos vamos a una cápsula Hola amigos ¿Cómo están? Y bueno Acá estoy yo Súper honrado De estar con Elmer ¿Cómo estás? Y con Jonathan Para empezar Decirles que estoy súper feliz De que el legado Continúe Porque necesitamos Más de eso Para las nuevas generaciones ¿Cómo le has dicho? Te he dicho Papá Quiero cantar ¿Y qué consejo le has dado? Yo creo que es más que todo Una revolución genética La verdad es que En ningún momento He querido forzar He dejado que él sea él Que sea él ¿Has sido algo de Hijo? Porque a veces No, siempre no Estás en tu casa Tu guitarrita Hijito Ven vamos a cantar Exacto O canta para los amigos No, nunca Oye hermano Te seras bastante tímido No eras tímido No sé que tenía Algo en contra La música ¿En qué momento ha sido hermano? ¿Por qué? Decides Decides ya Cantar Sí, bueno Yo sí Era bastante tímido Pero bueno Debido a que Bueno Los papis Estaban viajando Y todo eso Como que nos juntamos Con todos los primos ¿No? Para hacernos compañía Y ahí estaba Gonzalito Que es mi primo mayor El amante de la música Que si tocaba todo Componía De esos 14 años Entonces Creo que ellos Han sido los que Me han dicho A ver cantar Y como que Con ellos Me soltaba un poquito Ajá Entonces como que Me hacían cantar Sus composiciones Y así de poco Se va armando Lo que ha sido La agrupación Chila Hato Y de a poco Vamos a una fiesta De primas Y empezamos a tocar Ahí Y así de a poco Pero los papás Nunca se enteraron nada Hasta Nuestro primer concierto Que fue en Potosí Y en ese momento Ustedes como grupo ¿Les han dado alguna Alguna guía tal vez? Porque es bonito Nosotros ya las tenemos La verdad La verdad que no Yo creo que Ellos se han hecho Tal como están Funcionando hoy ¿Y qué tal es Crecer bajo la sombra De un gigante Tan grande? Yo creo que para todos Imagínate Cualquiera que Crece O sea Imagínate que no estás En una academia Ninguno es De academia Entonces Prácticamente Tenemos que empezar A aprender de cero Y uno no aprende de cero Siendo el mejor Como dice mi papá Yo de repente Estoy intentando Hacer algo más mío Obviamente A veces Como muchos saben Cuando hablo Tengo más o menos El mismo timbre de voz Que mi papá Pero yo tengo Mi propia voz La verdad es que Jonas para mí Es una voz única Él es un folclorista Moderno Para mi gusto Así calificado Tengo un montón De cosas más Que preguntarles Pero se los voy a hacer A mi estilo A través de unos tiktoks Que tenemos que hacerles ¿Parece bien? ¿Quién es más Enamoradizo? ¿Quién es más Renegón? ¡Oh! Ah ya Perfecto ¿Quién es más Alegre? ¡Oh! ¡Ay yo! ¿Quién es más Puntual? ¡Yo, yo, yo, yo! ¿Quién se levanta Más tarde? ¡Mierda! ¡Papito! ¡Yo soy madrugador! ¿Quién Trabaja más? ¡Oh! ¿Quién baila mejor? ¡Oh! ¡Tarías a ver quién! ¿Quién tiene más Aguante al tomar? ¡Yo! ¿Quién es más Desordenado? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya está! ¡Buenísimo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video No se acabe el mundo y no se derrumbará Si fue verdadero tras sus huellas volverá Si no fue sincero otro lo reemplazará No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo y no se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover De llover Y es el corazón como un ar Bebé Cristal Es tan frágil de entorcer Tan difícil de entender Y es el corazón como el destino tan cruel Muy difícil de entorcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol No se acabe el mundo cuando un amor se va No se acabe el mundo cuando un amor se va No se derrumbará No se derrumbará No se derrumbará No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol Ni se limpia el cielo cuando deja de llover No se derrumbará De llover Y es el corazón como un ar Bebé Cristal Es tan frágil de entorcer Tan difícil de entender Y es el corazón que está ha� Como el pez Lleno tan cruel Muy difícil de torcer Y tan fácil de perder Es el amor Es el amor Es el amor A mi hijo cantando esta canción En el baño Salgo y que no puedo sacar De mi mente Y la verdad es que Agarrao bien Bien hijo Felicidades No felicidades Yo creo que La historia continúa Como dicen mis sobrinos Verdad que la historia Continúa con los hijos Con los hijos que seguirán Y mucho más allá De lo que han llegado Sus padres Yo sé que tiene mucho Por delante Y felicitarlos A todos A mi sobrino Ulisito Luchito Gonzalito Mi ahijado Los 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 Chilacuntur Y acá pues Mi sobrino Oscar Zurdo Bramley Mi sobrino La familia completa Yo creo que es lo más importante El secreto De estar en familia Para que esto tenga mucha energía Y mucha fuerza Al futuro Al futuro que nos depara Al futuro para Llegar mucho más allá De nuestras fronteras Adelante chicos Adelante chicos Deja volar mi vida junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No quiero ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Miles de sueños mueren con tu partida Se van quedando solos mis sentimientos Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Deja volar mi vida junto a tu vida Y tú no estabas, y tú no estabas Deja volar mi vida junto a tu vida Quiero sentir tus sueños dentro de mi alma Todo me habla de ti, todo me habla No quiero ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas, y tú no estabas Miles de sueños mueren con tu partida Se van quedando solos, y tú no estabas Todo me habla de ti, todo me habla No puedo ya vivir sin tus caricias Y tú no estabas, y tú no estabas Y tú no estabas Y tú no estabas Y tú no estabas Una canción muy hermosa Que me trae muchos recuerdos a mi hermano Ulises Que canté hace muchos años atrás Y hoy recordar cantando al lado de mi sobrino Ulises es algo emocional Ulises como su padre Y cantando con mi hijo Jonitas Mi hijo Jonas Que lindo hijo Adelante, ahora sí Una canción Que seguramente Gonzalito quiere decir algo Saluda Gonzalo Claro Tito Claro Tito, más bien quiero hacer un salud Hoy día Hoy día el grupo Chilajatum Quiere brindar Por la empresa que confía en los jóvenes Para mostrar nuestra música Y está para mostrar nuestra cultura Lo más hermoso que tenemos A nuestros hermanos de Flor de Caña Queremos decirles un salud Muchas gracias por darnos la oportunidad De poder mostrar nuestra música A todo el mundo Felicidades por las empresas Que confían en nuestra tierra boliviana Un salud Qué delicioso Otro nivel Qué rico realmente Y un salud también para todos ustedes Ahí en casita Brinden con el grupo Chilajatum Sabemos que están en familia Compartiendo entre amigos Así que hoy día estamos de fiesta Y les regalamos una canción para todos ustedes Ojitos de luna Ojitos de luna que me alumbrará Las noches desiertas de mi soledad Llévate el diluvio de mi corazón Que en sincero llora su pena de amor Ojitos de luna trajiste el amor A mis noches tristes de pena y dolor Eres en mi vida un nuevo amanecer Lleno de caricias, hermosa mujer Ojitos de luna, tú me das amor 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 Amanecer lleno de caricias, hermosa mujer Ojitos de luna, tú me das amor Ojitos de luna, tú me das amor Ho, 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 ho Tío Elmer se suma el club de fans de Carcas también Nuestras surimanas, Pasión Carcas Ave de Cristal desde Cusco Cutimo y desde Trujillo Mira, las chicas de Trujillo Anita, Antunes, Marielita, Cristina, Margarita Y también pues el chico este, como se llama nuestro querido cantor y guitarrero Que siempre está con el club en Trujillo También dice saludos a los chilas Ramoncito, que sigan adelante los chilas Salud mi hermano, están compartiendo ahí todos juntos Qué lindo poder saber de ellos También los hermanos de Chile se manifiestan, Gonzalito Raúl, mi hermano Raúl y Armando, la familia Nuestro Francisco Cayo también, qué lindo Todos dicen salud chilas, ustedes pueden, son lo mejor A todos ustedes, a nuestro hermano Pedrito en Estados Unidos, como siempre está con Carcas y con Chilajatum Qué lindo Claro que sí, también nuestra cliseñita, nuestro hermano Oscar y su esposa Silvia y las guaguas Todos también están viendo, son fanáticos de Chilas Todas sus hijas dicen, qué bello cantan chicos, adelante, qué hermoso, gracias Qué lindo Llegó el momento también de mencionar a uno de los grandes compositores que tiene nuestra tierra latinoamericana Como es nuestro tío Ulises Canciones que nos dejan a todas las nuevas generaciones Y cómo no poder inspirarnos en tan bellas poesías Una canción que nos deja el tío Ulises Claro que sí, ojalá que podamos recordar, es una canción muy antigua Pero está presente en nuestro corazón Ulises Si no puedo cantar, mi sobrino continúa Le das, Ulises Adelante Deje mi tierra y mi mundo en la montaña La pachamama sin sueños fue quedando La flor silvestre, el viento no sonríe Los viejos auses no juegan con el agua Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces en la tierra Mientras el tiempo pasa y va secando Con la garganta del tiempo sobre el viento Soy 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 De los antes Vuelvo a mi tierra morena a labrar sus sueños junto a su mañana Soy De los antes Vuelvo a mi tierra morena a labrar sus sueños junto a su mañana Alegría, alegría a todos en casita, vamos arriba Que lindo, que lindo Entre el polvo del camino fui buscando Allí dejé mis raíces en la tierra Mientras el tiempo pasa y va secando Con la garganta del tiempo sobre el viento Soy Soy De los antes Soy Vuelvo a mi tierra morena a labrar sus sueños junto a su mañana Sol Sol De los antes Así me gusta Así me gusta Arriba Y hoy nos encontramos en la bendita Timia Compartiendo su hermoso concierto con todos ustedes Un lugar maravilloso Al pie Al pie de los cerros Realmente hace un frío increíble Pero creo que nos vamos a calentar un poquito Este ron había sido mágico porque un sorbito ya te calienta Lo recomendable creo que es purito Porque realmente se siente una sensación muy linda Bueno queremos agradecer a nuestro tío Elmer Que el día de hoy estuvo con sus sobrinos ya en una segunda oportunidad La historia continúa para todos ustedes Un regalo que queremos hacer a toda nuestra tierra latinoamericana Que viva nuestro folclor, que vivan nuestras raíces, nuestra cultura Lo más hermoso que tenemos La identidad y el pensamiento del hombre latinoamericano Está en lo más valioso En nuestros pueblos Que hoy día mostramos Y pintamos para todos ustedes Y nos despedimos alegres El día de hoy Bailando ¡Claro que sí! Desde el Norte Potosí de Bolivia Llegan los tringus Nuestros chaucas ¡Saltando, saltando, saltando! A ver, todos, todos en casa bailando, saltando Tampagode Tampagode Galeta Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Quiero en las noches poder soñar, que tú eres mía, de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar, hacia las estrellas Y así sentir nuestros sentimientos Quiero vivir en tus pensamientos ¡Arriba! Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Bella mujer, de ti me enamoré, de tu mirada Escribiré lo que siento por ti, en esta tonada Quiero en las noches poder soñar, que tú eres mía, de nadie más Quiero ser tuyo, quiero volar, hacia las estrellas Y así sentir nuestros sentimientos Quiero vivir en tus pensamientos ¿Y dónde están las palmas en casita? Y todos aplaudiendo ¡Arriba! 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 Que la fiesta todavía continúa Y seguimos bailando ¡Y todos! ¡Fuerte que se escuche! ¡Vamos arriba! ¡Fuerte que se escuche! Y seguimos con la fiesta Esta vez seguimos con el 5 Un fuerte aplauso al tío Elmer Gracias tío Elmerito Gracias Gracias chicos Ustedes pueden Gracias Tito Y seguimos bailando el ritmo de Tinku Y mostramos la fuerza de nuestras danzas Y el colorido de nuestras vestimentas ¡Sol! ¡Oh! ¡Oh! Yo pago armisita, piti cinturita Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón ¡Y así fuerte! Yo pago armisita, piti cinturita Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón Y me vuelves a buscar ¡Sol! Tu cinismo es natural Búscate otro que este corazón Busca a quien lo quiera ¡Vuelve! Y me vuelves a buscar ¡Sol! Tu cinismo es natural Búscate otro que este corazón Busca a quien lo quiera Y dónde está ese charanguita ¡Sol! 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 Yo pago armisita, piti cinturita Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón Yo pago armisita, piti cinturita Te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazón Y me vuelves a buscar ¡Sol! Tu cinismo es natural Búscate otro que este corazón Busca a quien lo quiera Y me vuelves a buscar ¡Sol! Tu cinismo es natural Búscate otro que este corazón Busca a quien lo quiera ¡Arriba! ¡Eh! 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 Un fuerte aplauso para nuestros hermanos de Tinkus Chaucas Que comparten el día de hoy con todos nosotros Pero seguimos con la fiesta Seguimos bailando En casita nos dicen que quieren seguir bailando Gracias por todos los comentarios Para nosotros es una gran felicidad poder llegar hasta sus hogares Y poder compartir un momento Y llevarles un poco de distracción En estos momentos tan difíciles que estamos pasando Y seguimos con la fiesta Esta vez en ritmo de Saya Caporal ¿Y dónde están nuestros caporales? Mi viejo San Simón Mostrando la belleza Y mostrando nuestros trajes Del Caporal Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Y todos cantando Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Aunque me digas que tú cambiarás Que te arrepientes que no puedes más Sabes muy bien que todo terminó Entre tú y yo Ya no lastimes a mi corazón Ya no lastimes a mi corazón Ya no te humilles No pidas perdón Te dejo libre a mi corazón Te dejo libre que seas muy feliz Te puedes ir Y yo Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuanto yo te amé Cuanto yo te amé Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Alegría, alegría, vamos Vete de aquí No vuelvas más No quiero verte nunca más Nunca jamás Aunque me digas que tú cambiarás Que te arrepientes que no puedes más Sabes muy bien que todo terminó Entre tú y yo Ya no lastimes a mi corazón Ya no te humilles No pidas perdón Te dejo libre que seas muy feliz Te puedes ir Y yo Llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuanto yo te amé Y yo Llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuanto yo te amé ¡Vente! Chilajajun ¡Arriba! ¡Vente! Vete de aquí, no vuelvas más Fuerte No quiero verte nunca más, nunca jamás Vete de aquí, no vuelvas más No quiero verte nunca más, nunca jamás Ahora sí Fuerte, vamos Eso Qué lindo, un fuerte aplauso Muchas gracias a nuestros hermanos de caporales Mi viejo San Simón que hoy día muestran la fuerza de la danza del caporal Y ese ritmo bailando, el ritmo de Sanay Sanay Linda morena, ojos de miel, me cautivaste con tu querer Linda morena, ojos de miel, me cautivaste con tu querer Con tus besos, tu mirar y tu manera de bailar Con tus besos, tu mirar y tu manera de bailar ¡Zapateadito! Me enamoré Me enamoré, me enamoré de tus ojitos, me enamoré ¡Qué lindo! Me enamoré, me enamoré de tus ojitos, me enamoré ¡Zapateadito! 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 Linda morena, ojos de miel, me cautivaste con tu querer Linda morena, ojos de miel, me cautivaste con tu querer Con tus besos, tu mirar y tu manera de bailar Con tus besos, tu mirar y tu manera de bailar ¡Sávate a mi todo! ¡Sávate a mi todo! ¡Sávate a mi todo! ¡Sávate a mi todo! ¡Ven a ti a te, ráspate! ¡Se acaba, se acaba! ¡Sala! 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 ¡Hola! ¡Sala! ¡Sala! ¡Hola! ¡Sala! 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 Y hoy día estamos de fiesta y flor de caña se apodera de los cielos con unos juegos artificiales La historia continúa ¡Qué lindo! ¡Sala! 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 Nuestros hijos crecerán pies descalzos correrán en la tierra en que nacimos porque todo el mundo dice cantaré, bailaré Porque tú eres mi boom más fuerte Fuerte, fuerte Porque tú eres mi eterno amor Gracias, arriba Y de esa forma nos despedimos Agradeciendo a todos nuestros hermanos Que gustan de la música latinoamericana Un abrazo a toda la gente Que hace posible que el Grupo Chilajatum esté acá Gracias Flor de Caña Por confiar en el talento de la música boliviana Gracias por apoyar y aportar a lo que es nuestra cultura Lo más grande que tenemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un fuerte abrazo! ¡Aquí sí que se disfruta cañar! ¿O qué decimos? ¡Ay, me encanta! Aquí todo el mundo creo que ya está quieta, ¿no? ¡Venga, jodan los Chilajatum! Definitivamente, Quillita Felices acá Pero lo bueno es que la historia continúa A ver si todo Claro que sí, claro que sí Por nada más A la cuenta de tres decimos ¡Chilajatum! ¡Salud! ¡Los iso! ¡Directo! 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 Gracias por ver el video.